Muy buenas amigos, que tal como estáis, soy Payne Pues seguimos aquí en Cities Skylines Como les llevo diciendo unos cuantos episodios Probablemente queden uno o dos episodios y ya terminemos la serie Vamos a ver si veo que ya en este No se me ocurre mucho más que hacer Pues ya será el último y si no pues habrá uno más Pero creo que como máximo va a haber dos episodios más Os cuento una cosilla que he hecho fuera de cámara Por arreglar alguna cosa Porque no está viniendo aquí ninguna estación de tren Ya me fijaré a ver si llegará algo del episodio Y a ver, supongo que si llegará algún tren Y lo que pasa es también poner una conexión hacia acá Solo teníamos una por aquí, podemos poner otra por aquí Pues acaso viene algún tren más Pero igualmente no creo que lleguen muchos La verdad, ya veremos a ver si gastamos tiempo Ya sea en este episodio o en el siguiente En sacar por aquí una vía de tren para conectarla con esta zona Que podría estar bien De hecho lo que más me interesaría realmente sería conectarlo con esta zona de aquí ¿Por qué? Porque aquí quiero poner luego toda la zona esta de mega industria Toda la industria grande la quiero poner en esta zona Entonces bueno, estaría bien que esto estuviera conectado de algún modo Pues esta vía de tren que viniera por aquí Que bordeará esto quizás esta isla Y luego viniera a conectar por ahí con esta otra vía de tren ¿Vale? Podemos hacer algo así Yo creo que podría ser interesante Sobre todo para conectar el aeropuerto Con lo que sería nuestra nueva zona industria grande Aquí tenéis el aeropuerto Que vimos otro día O sea, no vienen trenes Eso me llama la atención Pero sí que fijaos la cantidad de aviones de mercancías que llegan Otra cosa que he hecho ha sido He tenido que poner aquí un este de quitanieves Porque tenía todo esto congeladísimo Porque no llegaba nada Y además he tenido que añadir una entrada A lo que sería esta parte Porque se ve que las quitanieves no pasan por aquí Por aquí solo pasan los camiones de mercancía Entonces he tenido que añadir una... Pues un este Para todos los camiones que no vayan directamente A la terminal de carga Porque... Para que puedan pasar por aquí Y sobre todo para los de... Los de la limpieza de estas carreteras Para que puedan pasar por aquí Y quitar la nieve ¿Vale? Así que vamos a ver que vamos a hacer En el episodio de hoy ¿Vale? Quería hacer alguna cosilla Lo que tenía pensado en realidad Era empezar a montar Esta zona de aquí De industria Que sería casi casi El último paso Antes de terminar la serie Quiero poner aquí una estación de tren Que además no voy a modificar Como está hecha esta estación O sea ya veremos a ver Como lo hacemos Pero probablemente no modifique Y a lo mejor lo hago incluso Lo dejo incluso en el medio Ya veremos a ver si pasamos Una... Un par de carreteras por debajo O alguna historia Para unir estas dos zonas Porque ya digo que va a estar Aquí esta zona Y se unirá por aquí No va a estar unido por autopista Más que con este... Esta unión que para mí es suficiente Y por tren Con esta vía de tren Más Ya digo si traemos esta vía de tren Por aquí de algún modo Y la metemos por aquí A mí me gustaría Soterrarla Pero me da a mí que va a ser imposible Imposible meterla por aquí abajo Que sería mi idea ¿Vale? Sería lo ideal Pero bueno si no Lo intentaré Lo intentaremos por ahí Y si no ya veremos Por lo pronto vamos a empezar A hacer eso Me gusta hasta como han quedado Los aeropuertos en realidad Me parece bastante Más o menos natural ¿No? Como podría quedar Tampoco en el otro mundo Pero bueno Creo que no está nada mal No me cuadra mucho este... Este menú de viento aquí No creo que ahí hubiera un menú de viento en un aeropuerto Pero bueno Por no traer aquí un cable Que afearía todo esto Pues casi casi lo prefiero ¿Qué más? Tenemos aquí un poquito Bastante necesidad Tanto de viviendas Como de... Como de comercio Lo que pasa es que En cuanto a los pueblos que pueden crecer Creo que este pueblo No le haría crecer mucho más Este pueblo quizás podría crecer Un poco más por aquí abajo Aunque ya digo que tampoco mucho más Vamos a hacerle crecer Pues para que... Para seguir creciendo Para que siga creciendo un poco Nuestra... Nuestra economía Pero ya digo que tampoco Tampoco... Tampoco va a ser mucho De hecho vamos a ponerlo esto por aquí Esto Quizá lo hagamos cruzar aquí así Bastante recto Vamos a hacer esto bastante recto Esta... Esta... De hecho esto podría ser incluso una avenida ¿No? Esto podría ser una avenida Vamos a poner una avenida aquí Esta con esta de aquí ¿Vale? Ahí está Vamos a hacer que esto sea una avenida Y cruzar por aquí abajo Me parece que tiene... Tiene cierto sentido Y esta avenida luego va a venir otra vez Esta avenida va a venir luego otra vez Pues quizás Aquí con un... Con un girito a lo mejor Puede venir aquí Ahí está Justo Y ahora lo que si vamos a hacer Es alguna que otra unión Con... Con las carreteras Por ejemplo por aquí Aquí vamos a dejarlo aquí realmente Bordeando a todo esto Y por ahí quizás Si que saquemos una Que venga Pues quizás Casi casi la prefiero La prefiero así Un poquito torcida ¿No? No tengo muy bien claro Cómo sacarla A ver Esto podríamos sacarla Un poco recto Y ahora a lo mejor Podríamos hacer que esto Girara así Y girara así Ahí por ejemplo Para que no sea del todo recto Y venga Vamos a poner por aquí casas Vamos a poner alguna casa alta Por ejemplo por aquí Incluso esperamos Porque creo que voy a quitar Esto Voy a quitarlo ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ahora esto Se me va a rellenar De casas rápido Y así Vamos a poner por aquí también Estas tiendas Por aquí vamos a poner Alguna casa alta ¿Vale? Esta zona de aquí Y luego por aquí si puedo Si que voy a meter Alguna casita baja Esto de aquí van a ser casas bajas Por aquí también van a ser casas bajas Esto también van a ser casas bajas Y por aquí si que quiero poner Pues mira A lo mejor alguna industria un poco más grande O sea alguna industria No alguna Algún comercio por aquí pequeño O sea grande Y aquí algún comercio pequeño Para ocupar toda esta zona Y ahora por aquí igual Por aquí esto Algún comercio Y por aquí si que vamos a alternar A lo mejor así Con eso Y aquí un par de casas Eh bueno Eso que he hecho ahí No se si funciona La verdad Eso sin querer Vamos a hacer así Ahí está Vamos a dejarlo esto Así de momento Vamos a ver Vamos a ver Que tal funciona Lo que si hay que ponerle es agua Que no tiene agua Vamos para allá Así Así y así Y esto para acá Así Y que una ahí Y esto vamos a unirlo por aquí Por esta carretera Ahí está Vale de lujo Eh vamos a despausar Venga que empiezan a llegar aquí Los habitantes Veis esto Supongo que va a ir Ahora a lo mejor tenemos aquí Un problema de electricidad Puede ser Si fijaos Ahora esto Esto no tiene electricidad Pero esto se va a unir rápido O sea esto de aquí se va a unir bastante rápido Y podremos tener aquí Electricidad Y de hecho si no Lo que voy a hacer es plantar aquí Un parquecito Pum Ahora ya Electricidad para todos Listo Siempre los parques siempre son la mejor opción Para que todo tenga electricidad Que me trabo Vale pues Vamos a continuar entonces Aquí voy a dar un vistacillo más Al aeropuerto Por si viene un tren Que no llega Ya digo nunca vienen los trenes No sé por qué Quizás no son necesarios Pero igualmente intentaremos unir Con esto de aquí A la larga Quizás no hoy Pero sí dentro de poco Lo primero que voy a hacer es poner aquí La estación de tren Y vamos a plantear un poco Cómo van a ir Esto vamos a pausarlo Cómo van a ir esto por debajo A ver quiero poner un par de Calles Quizás una por aquí Que pase por debajo Es que no me gustaría tener un paso a nivel No soy muy amigo de los pasos a nivel Entonces a lo mejor podríamos Traer una Fijaos que a lo mejor puedo pausar Hago así Hago 360 Y ahora aquí podría Bueno claro es que tendría que Bajarlo realmente Claro O sea vamos a hacer Que desde aquí quizás Ahí No No se ha bajado suficiente Ahora no se ha bajado suficiente Porque tengo esto puesto Ahí está Claro tenía La tuble esta puesta Vale Hacemos así Ahora sí Vale vamos a hacerlo Ahí Al 10 quizás Ahí Y ahora Subimos de nuevo Ahí Ahora esperaos Porque claro Cuidado aquí Porque no tengo Esto Claro Lo tengo abajo Directamente Y esto deberíamos de Vamos a bajar Vamos a hacer así Y ahora esto deberíamos de Ya subir para arriba Ah aquí Vale que no veía el Más uno Ahí está Ahí y ahí Vale ¿Por qué? Porque así lo vamos a hacer En esta zona Aquí así más o menos Y luego lo que haremos será Esto Va a venir para acá Y si puedo La estación va a estar aquí Ya veremos a ver Como lo hacemos ahora Incluso con alguna entradita Claro es que realmente Esto me va a quedar bastante lejos Vamos a poner primero la estación Y ahora vamos a ver Como lo hacemos A ver que no nos confundamos Estación de tren de carga Perfecto Que si no luego Pasa lo que pasa Esto tendría que ir aquí O Uy va O Podríamos Darlo la vuelta Y ponerlo al otro lado Porque claro es que si lo pongo aquí Claro realmente La Esto debería estar Claro es que va a estar muy lejos Bueno no está mal realmente Podríamos hacer ese medio cambio Qué pena no tener una estación de carga Un poco más grande ¿Verdad? Estaciones de carga Bastante pequeñas Me gustaría que descargarme algún mod Para tener una estación de carga Un poco más grande Vale vamos a poner la estación de carga Aquí Quizás Más o menos en el medio Yo creo que si Y ahora lo que voy a hacer es De hecho fijaos Que incluso voy a dejar Voy a dejar No voy a desviar la Vía de tren Fijaos voy a hacer esto Epa Voy a hacer así Esto lo único Baja Amigo Al Al uno Ahí está Y ya vamos a hacer Así ¿Cuánto ha sido esto? 720 ¿No? Pues ahí con las mismas 720 Y Ahí Ahí De modo que un tren pueda pasar de largo O pueda venir y pararse en esta estación Lo cual es bastante Bastante buena idea Y ahora con las mismas Vamos a volver a hacer esto Vamos a traerlo un poco más para acá Y vamos a Eh Hacer que esto baje para abajo Vale Pues ahí Eh Vamos a ver hasta donde lo traemos De momento voy a traerlo hasta aquí Y esto Lo que pasa es que voy a hacer lo mismo Con esta otra avenida por aquí Vale Esta avenida va a venir Por Aquí Y ahora lo que pasa es que Esta Es la que deberíamos Esta A ver Una que esté justo recto Esta sería Vale Y ahora esta Vamos a bajar para abajo Ahí está Pues ya tenemos Las dos uniones Con lo que va a ser Nuestra zona industrial grande Que además Fijaos que está bastante cerca De la que sería La zona de electricidad Y todo eso De hecho Incluso tiraremos un poco más por aquí Pero no también vamos a poner por aquí Alguna cosita Eh Y esto yo creo que Esto lo hago Bueno Para poner todas las empresas Que nos quedan Que me parece que tiene sentido Que puede ser interesante Esto vamos a traerlo Hasta aquí incluso Para que esto se una O bueno Incluso mejor no Porque Claro no quiero que esto sea Tan 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 largo Entonces esto a lo mejor Podemos hacer así Y traer Esta carretera Que será una carretera De doble sentido Normal ¿Es una carretera de doble sentido Normal o es una carretera De doble sentido Con Con carril bici Parece que es esta ¿No? A ver Es esta Sí, sí, es esta Vale, perfecto Pues ahora esta Podemos traerla Incluso Claro, me gustaría traerlo Desde aquí realmente Claro, me dice esto A ver Puedo quitar el snap Ahí está Lo que yo quería Listo Vale, aquí Por aquí justo Justo bordeando eso Y ahora esto Bueno, es que incluso Incluso me gustaría Que estuviera Esto para acá Quizá no tiene mucho sentido Pero bueno Está bien que tenga ¿Por qué no me deja? Ahí Ahí sería A 90 lados Vamos a hacer así Ahí está, perfecto Y esto me voy a unir Con la Con esto de aquí Pero es que si quito el snap Siempre falla Es la parte negativa De quitar el snap Que ahora Falla mucho A la hora de ponerlo Vale, ahí Perfecto Y esta Ahora lo que sí Vamos a volver a poner el snap Y Pues mira Ahí más o menos Me parece que está bien La unión esta Ha sido una unión No muy lógica ¿Vale? No es una unión Que tenga Mucha, mucha lógica Y de hecho Esto vamos a hacer así Esto lo vamos a borrar Vale, esto sí que vamos a hacer Una zona industrial Un poco más cuadriculada A lo mejor Ya iremos a ver Porque incluso A lo mejor de aquí sale uno Una carretera que directamente va aquí No te extrañes De hecho vamos a hacerlo Incluso va a ser una carretera Más grande Esta que tiene un carril bici Vamos a Que venga justo, justo aquí Justo ahí Ahí, perfecto Y ahora lo que sí voy a hacer es Vamos a hacer un mini girito Vale, vaya Ahí está Perfecto Perfecto Ya tenemos nuestra unión Con esta parte de aquí La unión esta Que tiene una carretera grande Porque al final de aquí va a haber Probablemente aquí vengan Bueno, no sé si habrá muchas mercancías O no que vender Pero bueno, por lo menos Me parece que tiene sentido Que haya una parada de tren Y que ya que vamos a tener aquí Toda esta parte de industria grande ¿No? Venga, vamos a De momento vamos a despausar esto Ya tenemos esta unión hecha Así que podemos despausar sin problemas Lo que sí hay que hacer es Hay que traer agua Como siempre Vamos a traer el agua por aquí Esta también por aquí Vamos a hacer que esto vaya para acá Así Esto va por aquí Y esto de momento Va a venir por aquí así Aunque ya veremos a ver Porque de hecho Luego no Esta zona no va a necesitar Tampoco mucha Mucha electricidad Esto venga aquí Y esto va a unir aquí Y esto Ahí está Listo, vale O sea que esto ya tendría Esta parte tendría agua Ahora faltaría darle electricidad Vamos allá A ver, no sé si hay algún Me gustaría algún parque por aquí Fijaos que esta parte de aquí Queda, aquí pega justo, tío Mira, fijaos Queda justo, justo Para un parque Incluso Lo mismo pongo hasta dos, eh Ahí Este no se me ha quedado recto Me gustaría esto moverlo Justo ahí, vale Vale, esto bueno Pues un poco, un parquecito Justo al lado de la De la zona de tren Aquí donde yo vivo Hay la zona de tren Digamos de la zona industrial Sí que hay una zona de Como de parques Entonces bueno No le veo tampoco Que no esté mal pensado Así que vale Esto lo ponemos por aquí Tendría técnicamente Que solucionarse Este problema de De eso Perfectamente Eso es Y lo que también quiero poner Es, ya que estoy puesto Antes de hacer la Esta zona industrial Quiero poner Un, eh Uno de estos de Eh Nieve Y ahora vamos a ver dónde Quizás Claro, es que quizás aquí Puede estar bien O aquí para que venga para acá Sí, claro No sé muy en dónde ponerlo Quizás puedo ponerlo aquí Esto me daría Eh Servicio sobre todo A esta parte industrial Y además tiene más o menos sentido En la parte en la que estamos Por aquí de momento no vienen trenes Y es normal, vale Tiene sentido también Vamos entonces a poner Algunas de las empresas grandes Que tenemos por aquí pendientes de poner Y probablemente nos traigamos alguna otra La verdad que la que más ilusión me hace Si os soy sincero Es la de, eh Ya lo dije La de la, la de la De la fábrica de coches Que es que fijaos Es que es inmensa Y la de fábrica de coches Yo siempre la he visto aquí arriba Por ser súper grande, vale Entonces probablemente la pongamos aquí Y haremos a ver si tenemos suficiente Probablemente no tengamos ni siquiera Materias primas para producir esto O sea, es que fijaos O sea, es exagerado Todo lo que tengo que producir Para, para que esto funcione Yo creo que no va a funcionar Tan fácilmente La verdad Es la sensación que me da Pero bueno, por lo menos Vamos a ponerla Y que quede, que quede bonito Quizá no sea funcional Al menos no va a ser funcional de momento Pero bueno, ya lo será O presupondremos que lo es Porque al final Eh, tal como lo hemos hecho Y tampoco tenemos Tampoco tenemos una zona Con tanta, con tanta Eh, materia prima Sobre todo para, eh Por ejemplo de productos animales Teníamos muy, muy poca materia prima Y eso era un problema Solo teníamos, bueno Teníamos dos zonas Que sí que tenía para agricultura Que eran esta de aquí Pero he construido la ciudad Porque la verdad es que era La mejor zona donde he construido la ciudad Y luego tenemos esta de aquí Que la tenemos sobreexplotada O sea, ya no me entran aquí más animales Eh, es imposible Aquí abajo Según como lo pusiéramos Pues si esto estuviera soterrado Podríamos haber puesto por aquí Eh, alguno más de animales Pero tampoco mucho más Incluso por aquí quizá Si pones una calle Eh, a lo mejor por aquí Eh, no lo tengo muy claro A lo mejor podríamos poner por aquí algo más Algunas de estas grandes animales Pues quizá sí, la verdad Fíjate que a lo mejor sí, incluso A lo mejor la pongo, eh Fijaos que a lo mejor la pongo A ver, vamos a ver Esta de aquí que tenía una Eh, de doble sentido Que sería esta Oh, pero es que claro Esta que tengo aquí yo mi vallita Tengo aquí yo mi vallita Y claro Esto va a ser imposible Porque había vallado la zona Esta zona de aquí la había yo vallado A ver, podría traer por aquí Una calle, por ejemplo, así Esta calle la podría traer Oh, ahí, ahí, ahí era perfecto Había encontrado un punto ideal De hecho, este punto es ideal, ¿vale? Voy a traer aquí esta calle Esto podría venir para acá Y esto podría venir Pues quizás Si lo hago al revés Y hago que esto salga Ahí, oh, hostia Perfecto, macho, perfecto Y aquí podría poner Incluso, ya que estoy Fijaos que puedo poner aquí Uno seguro Incluso dos Uy Uy, casi Bueno, pues podemos poner Uno de estos pequeñitos por aquí Y ahora vamos a ver Porque a lo mejor No sé si esta zona hay Y ahora vamos a ver Si hay o no hay No hay materias primas Suficientes No hay O sea, en esta zona de aquí No tenemos Es que realmente no lo veía bien Por aquí, a ver Eh, no, aquí El caso es que A ver si hay Pero quizás son A ver, ovejas Y vamos a poner Vacas, por ejemplo Vamos a traerles agua A ver si A ver si traerles agua funciona Ya digo yo que Probablemente aquí no No hubiera esa opción Visto lo visto Tenemos agua Pero lo que no tenemos Son materias primas Por lo que veo, efectivamente El suelo no es Suficientemente fértil O sí No, ojo, sí lo es Lo que pasa es que le faltaba agua Y le faltaba la electricidad Aquí quizás no Fijaos que este Bueno, no, no No está funcionando realmente Fijaos que no está funcionando Por eso Pero bueno, vale Teníamos que intentarlo Había que intentar poner Un poco más de esto De momento dejémoslo ahí Que tampoco nos hace Daño Y vamos a continuar Con esto de aquí Repito, creo que aquí No va a haber Eh, materias O por lo menos Va a ser muy, muy costoso Traerlas Es la, es la parte negativa Eh, lo malo es que esto La, la conexión que tiene Con esta zona industrial No es muy, muy buena Eso también es cierto Vamos a poner por aquí quizás Alguna empresa más De estas grandes, vale Fijaos que hemos puesto Hostia, pasa que me he gastado Mucho dinero, eh El astillero El astillero es de De lo de Del mar, claro Eh, ¿qué más podemos poner por aquí? Pues por ejemplo La fábrica de limonada O la fábrica de electrónica Hostia, es que la fábrica de electrónica Es también enorme, tío Aquí no va a entrar Aquí no va a entrar Pero ahí va a entrar Otra pequeña que podríamos poner Vamos a poner Esta fábrica de De electrónica Por aquí 150.000 Y una más Un poco más pequeña Esta de aquí No, esta de aquí también Es demasiado grande No hay una más pequeña, ¿verdad? No, son todas Muy, muy grandes ya Pero aquí lo que podemos hacer Es traernos alguna de las otras Realmente, o sea Probablemente podamos traernos Algunas de las otras Y ahí no habría problema El problema, pues que tenemos Que importar plásticos Entiendo, tenemos que importar Que importar cosas También es cierto que Al ser el mapa nevado No veo bien las O sea, no me está dejando Ver bien los colores O el diseño que hayan hecho De las empresas como tal Porque al final Pues están todas nevadas Y poco más Fijaos que sí que está De algún modo Fijaos que está como Cargando los productos animales Pero bueno Poco a poco supongo Que irán trayendo productos Ya veremos a ver Esta estación de tren De momento empieza a funcionar Ojo, cuidado ¿Y por qué empieza a funcionar? Bueno, porque también De aquí de la ciudad Probablemente vengan coches A querer dejar aquí Su mercancía Porque la ciudad Como tal No tiene conexión Con el tren O sea, que esto también Va a ser bastante bueno Para la ciudad Yo creo Vale, tengo necesidad De comercios Ojo, y eso puede ser Por esto que hemos hecho Del tren Porque al final El mismo O sea, el propio juego Piensa Joder, ojo Tengo una conexión de tren Puedo empezar a tener Vamos a poner aquí Pues quizás algo así Un poco salteado Hostia, eso es demasiado Vamos a hacer esto Un poco así Quizás a medias Y esto Así también Y ahora esto Ya sí que sí Así Podemos terminar De ponerlo así Bueno, aquí ya como El final de la De lo que sería La Esta ciudad Ya para que no vamos A construir más Yo creo que esta ciudad Ya está bastante bien Está bastante por aquí Metida por debajo De la autopista Que es lo que yo quería Una ciudad que tenga Como estos pasos Estos pasos bajo la autopista Que me parece que están Bastante bien logrados En el juego Fijaos, queda bastante bonito Con estas casas bajas Me recuerda un poco Como a Pues me recuerda A lo mejor pasa una tontería Pero en la GTA San Andreas Estas casas bajitas Con la Hay un mapa en GTA San Andreas Que es así Son casas súper bajas Bueno, el mapa primero De hecho En la ciudad de San Andreas Y No, de los Santos Perdón Y Bueno, no sé si los Santos O los San Andreas No me acuerdo Los Santos Y que pase por aquí debajo Pasa por aquí debajo Justo cerca de la casa De CJ De CJ Ay, Dios mío Qué tiempo Qué juegazo, macho Cómo le di a ese juego Increíble Increíble todo lo que le di a ese juego Mira, plásticos Empieza a traer plástico Y ahora vamos a ver Si trae vidrio Si trae metales A ver, la fábrica de vidrio Realmente es que la tengo Planta de acero industrial Aquí el problema es que Probablemente no tenga Suficientes metales Y esté esto parado Esto de aquí que es Producto de minerales Esta por ejemplo La podríamos mover De hecho vamos a moverla Para traerla a la zona esta De empresas Que de hecho entra aquí Hostia, es que entra Perfecto aquí Es que entra de lujo Le faltan metales La entrada de metales Claro, esto realmente Lo que produce son minerales Esto también produce minerales Nada produce metales Lo que produce metales Es la planta de fundición rotativa Que produce metales En función de los minerales Que se estregan El problema es que Los minerales prácticamente Ya se han estreído todos Si venimos aquí Por ejemplo A la parte esta De extracción de minerales Podríamos poner esto Vamos a ver como andamos De materia prima Por aquí se podría poner Un poco más realmente Por aquí también Aunque ya no mucho Ya esta parte de aquí Está bastante Bastante explotada Quizás aquí podemos poner También otra más De esta grande Vamos a ponerla Ya que lo tenemos Vamos a poner por aquí Pues mira Una más E incluso dos más Y aquí podemos poner Una de estas De Podríamos ponerla aquí Eso es Vale, aquí de extracción Esto sí que está Por aquí podemos extraer Y lo que vamos a hacer También es traer Por aquí una calle más Y por aquí poner algo más Porque realmente Sí que hay esa Joder, esta zona de aquí También me produce bastante Por aquí podríamos Traer una calle Quizás Vamos a hacerlo De hecho A ver, ojo cuidado Porque ahora vamos a perder La electricidad Y eso siempre es un problema Vale, esto así Esto va a ir Hostia, lo he hecho No, no, vamos Ni aposta Lo que pasa es que Las carreteras que estaba poniendo aquí Son otras Y entonces esto me hace pensar Que debería poner Las mismas carreteras Que van a ser estas de aquí Para continuar con la misma El mismo formato De carretera Y ahora por aquí Vamos a poner ¿Cuánto tengo? 222.000 No está en la área industrial Vale, no está en la área industrial Porque No lo hemos hecho más grande Pero vamos a hacerlo un poco más grande Y listo Esto hacemos así Y esto va a venir Hasta aquí Eso es Ahí está Listo Y ahora vamos a poner por aquí Esta fábrica Estación de minerales Uno Vamos a poner aquí Dos Tres Cuatro Y esta aquí en medio No va a entrar No va a entrar esta Y la pequeña A lo mejor la pequeña si entra Mira pequeña Mira la mina pequeña Pues ahí lo tienes Vale, pues ya tenemos un poquito más De estación de minerales Para que sigamos extrayendo Y podamos hacer aquí La Esta de aquí Lo que pasa Lo que no tengo muy claro Es si esta que he movido Esta que he movido aquí Yo creo que sí Esta es de las de Planta de acero industrial Esta debe ser esta de aquí ¿Verdad? Planta de fábrica de plástico Fábrica de juguetes Imprenta Planta de acero industrial Efectivamente Vale, pues ahora vamos a intentar traer De aquí alguna más Tenemos que poner alguna más de aquí El problema es que lo que nos hemos quedado Es sin dinero Ganamos pasta Eso sí, como siempre Siempre ganamos dinero en este juego Ahora mismo bastante Fijaos que esto empieza a producir Empieza a producir coches Casi nada, tío Casi nada Eso me hace muchísima ilusión Claro, ¿Qué tenemos que poner por aquí? Obviamente Almacenes ¿Qué almacenes tenemos? Pues ahora tenemos algún almacén de estos Estos almacenes son bastante grandes Estos no entran Y claro, este de aquí Es totalmente desproporcionado Vamos a poner aquí Incluso un almacén Este almacén podría haber Almacén grande Y tenía que ser para algo de lujo ¿Vale? Quizás Es que este de aquí pequeñito Podría haber alguno de estos pequeñitos por aquí Pero es que es demasiado pequeñito Yo creo que aquí Lo que me merece la pena Es un almacén gigantesco Aquí rollo Amazon 32.000 ¿Vale? Y aquí vamos a poner Equilibrado ¿Vale? Pero va a haber Productos fabricados Únicos Sería esto, ¿Verdad? O sea, esto al final Es un diamantito Que entiendo que es Productos fabricados únicos Quiero creer No, así que vamos a poner aquí Productos fabricados únicos Entiendo que será eso Porque al final tenemos Fabricados únicos O zonas comerciales Bienes Debe ser esto Productos fabricados únicos Las fábricas Eso es En exclusiva solo fabrican Productos de lujo Que se pueden vender En las zonas comerciales No se puede importar Se debe producir de forma local Se puede exportar Por dinero Vale, o sea Esto viene de manera local Vale, perfecto Pero yo creo que En principio de aquí Puede que Fijaos que aquí Empieza a producir coches Tasa de producción Pues bueno Aquí lo que sea Claro, ahí 100% 100% está bien Me gustaría saber Si esto realmente Descarga o simplemente Carga Me gustaría que descargara Bastante también Ya no solo que carga Coches Que me parece interesante Que cargue coches Que hayamos venido Sino que también Si que viene como a cargar Claro, esto Bueno, hay que quedar También realmente de aquí Yo no sé Estos materiales No sé cómo están llegando Lo suyo sería que llegaran Por tren En un mundo ideal Esto llegaría por tren Pero creo que no estamos En un mundo ideal Y no va a llegar por tren La verdad Para que no vamos a engañar Y por aquí Deberíamos seguir ampliando La zona de Hostia Aquí lo que pasa es que tengo esto Congeladísimo Bueno, está congeladísimo Porque quieren Porque realmente tengo aquí esto O sea, podría Podría venir el quitanieve sin problema Pero lo que pasa es que no está viniendo Y ya está Vale, vamos a hacer esto un poco más grande Ya que estamos Por favor Me cuesta mucho A veces seleccionar Tío, le doy muy rápido Y me confundo mucho De... Claro, así pasa que luego me dicen Por comentarios que Has puesto otra cosa Ya lo sé O sea, no lo sabía la verdad Pero es que Joder, es que me lío tío O sea, nunca estoy pendiente De... De hacerlo bien De elegir lo que tengo que elegir Ahí está 200 Esto lo hacemos para acá Y esto pues hasta donde se pueda Que va a ser más o menos aquí Que además tenemos ya puesto El... El tope de... Con la valleta que pusimos aquí Y vamos a poner un poco más De industria petrolera A ver lo que podemos Porque ahora no tenemos mucho dinero Ojo, o sea que aquí Nos vamos a quedar sin dinero Bastante, bastante rápido Son 16.000 Vale, y esta Pues podría llevar uno Aquí Aquí Aquí, aquí ya no puede ser Entonces vale Pues ahora vamos a poner Esto del medio 140.000 Vale, ahí Y... Aquí entra Entra Pues ahí va Ahí lo voy a poner Claro que sí Vale, y... El grande Por lo menos... Por lo menos este Y este Ya que puedo Pues los pongo Y a ver, realmente Si pudiera poner aquí también estos Este, este Y... Este sería de lujo Vale, me acabo de fundir Todo el dinero que tengo Pero oye, ni tan mal Porque así Esto vamos a darle aquí Agua Y aquí también Porque luego pondremos más agua Por ahí Venga, ya vamos a darle un poquito de velocidad Fijaos que vuelvo a tener Necesidad de comercio, eh A ver, a lo mejor algo de comercio Algo del comercio Que había puesto yo aquí Podría haberlo puesto Incluso de alta densidad, eh Si lo piensas Pero ¿Dónde puedo poner yo Algo de comercio O traerme algo? Pues a lo mejor en algunos De los pueblecitos Esto de aquí Fijaos, esta zona es agrícola De hecho esta zona es agrícola, tío Aquí podría haber puesto algo Ahora que lo estoy pensando Podría producir ahí Bastante, bastante Historia agrícola En el caso de necesitarla Que de momento ahora mismo No la estoy necesitando Y esto de aquí Fijaos que esto está produciendo al final Ah, no, es esto de aquí Que también está produciendo Podría que no Podría que no y se está produciendo, eh Perfecto Vale, lo que tengo aquí yo es Productos animales Vale, es que aquí, claro De las cosechas Aquí se hace cosechas Ah, no Baja las cosechas Y, vale La cosecha de aquí Se genera producto animal También se genera producto animal aquí Y aquí, nada Aquí esto es un establo Y ya está Vale, vale, vale Joder, esta zona de aquí Es el peor nudo Que tengo con diferencia Ahí fijaos que tengo La autopista y esto O sea, que es un nudo Bastante, bastante importante Pero aún así, claro Al final esta ciudad Es una ciudad bastante grande Ah, no Sí, es que esta ciudad Al final ha crecido bastante, eh O sea, me gustaría saber Cuánta población tiene esto Pero es una población Bastante, bastante baja Podríamos incluso plantear Una unión por aquí También te digo Para que muchos de los que vienen Por aquí A lo mejor No te creas que a lo mejor Algunos de estos Pues cogen y dicen Mira, pues de lujo Si puedo unirme por aquí así El problema es que tengo aquí Lo de los Lo de los Ferrys Y no quiero liarla Porque entonces a lo mejor Lo que hago es que bloqueo El envío de ferries Y eso tampoco me gustaría La verdad Porque hay envío de ferries Así que en principio lo dejaré Tampoco es un atasco tan grande Ya lo digo muchas veces Pero yo A la entrada de mi trabajo Me como atascos De ese nivel O mayores O sea que bueno Tampoco oye ni tan mal Esto lo terminaremos uniendo Con el otro lado Como he dicho Traeremos un este Que venga por aquí Que venga de algún modo Ya no sabéis Que se una por aquí O que venga por aquí así Quizá por aquí arriba Y se una aquí De modo que pueda entrar aquí Si lo necesita Y creo que Que eso esté ahí Del aeropuerto Parece que puede ser Bastante buena idea Esto aquí hay algo Está bastante vacío 3 toneladas Porque la verdad es que Esto no está produciendo Prácticamente nada ¿Por qué? Porque no puedo producir plásticos ¿Por qué? Porque no tengo Una producción de petróleo Suficientemente grande Ahora mismo Ese es el problema que tengo Aquí tengo petróleo Pero tampoco es tanto Y de hecho fijaos que Esto De hecho porque No me lo he currado Y me he puesto a Y no me he puesto a A continuar O sea a mover esto Pero si muevo Si esto lo desmonto Porque esto al final Probablemente me esté costando un dinero Muy muy probablemente Me esté costando un dinero Podría incluso deshabilitarlo No Si no más hay este otro icono Que casi casi lo odio más Así que Me ha Casi casi prefiero estar muy quieto Me pide también bastantes casas Por ejemplo por aquí Ya no quiero construir más casas Esta zona me parece a mí Que está bastante bien Podemos construir Mira esta zona de De casas altas Por ejemplo aquí en este pueblito Ya digo Esta es una especie de zona nueva Que se hizo en el pueblo Más tarde Fijos que ya no están enrevesadas Sino que es una zona bastante más recta Como suelen hacer las construcciones después Eso tiene sentido Aquí esto Lo que no tengo es Suficientes compradores de pescado A ver Tengo un mercado realmente Fábrica de pescado Podría hacer incluso Otra fábrica de pescado Hay bastante pescado Y aquí tengo algunas Tengo un almacén Productos animales Mucho Pues podría Puedo poner aquí otra fábrica de pescado Quizá Puede tener sentido aquí Vamos a poner otra fábrica de pescado A ver dónde está Esto es Mercado de pescado Fábrica de pescado Bueno La fábrica de pescado Podría estar No podría estar aquí Realmente Aquí podría estar Aquí podría estar La fábrica de pescado E incluso un mercado de pescado Que podría estar Aquí Otro mercado de pescado Oye ni tan mal Si esto me da dinero Pues es eso que me llevo Vale Esto de aquí me dice que No hay pescado suficiente De momento Ahora vendrán los camiones Tranquilo amigo Así ponemos un poquito más de pescado Producimos un poco más Esto es una ruta poco eficaz Pero bueno Esa era una Una esta de pescado Que era bastante Regulera Porque tenía que estar por aquí pegado Entonces tampoco podíamos hacer Gran cosa en ese aspecto Otra cosa que podría hacer realmente Extraer Parece que no Es que la zona de minas Torchas es esta También aquí hay una zona de minado Bastante, bastante importante Y esta de aquí Que la he utilizado Para la fábrica Para la zona de pescado O sea que esto de aquí Es totalmente inservible A ver Me podría traer aquí Una zona de minado Si quisiera ganar más dinero Si quisiera conseguir más Más productos Para producir plástico Lo que sea Esto por ejemplo Produce plásticos De hecho debería producir plásticos El problema es que Claro Está muy lejos De De Del otro lado Y que lo tardan mucho en llegar Aquí yo tengo una estación de tren Pero estación de tren Al final Claro Esta estación de tren Que baja por aquí abajo Pero se va a unir con esta de por aquí Pero lo que está muy muy lejos De conectarse con mi ciudad grande O sea Fijaos hasta que llegue a mi ciudad grande Que está aquí Es que no va a llegar No va a llegar De una manera nada Nada eficiente Y claro Por eso al final Por eso esto Aquí al final Tarda mucho en llegar Plástico, vidrio, metales Igual que aquí Ahora mismo falta Por los plásticos Y fijaos que aquí tengo La planta de acero Que es Ah bueno Es que produzco acero No metales Claro Utilizo los metales Para producir acero De hecho ahora mismo Lo estoy haciendo Porque solo necesito metales Claro Bastante sencillo Y yo creo que Para cerrar este episodio Podemos poner alguna fábrica más Ya que estamos Estas que necesitan un montón de cosas Que me gustaría alguna Que no necesitará tanto Esta también necesita plástico Si eso es un problema Y esta de aquí Que necesita Fijaos Esta Podría ser La fábrica de limonada Podría ser una fábrica Bastante decente que poner Vamos a ponerla por aquí Hostia Es que son enormes Es que son enormes Pero mira Esta fábrica de limonada Aquí puede entrar bastante bien Incluso vamos a ponerla Vamos a poner la fábrica de limonada Esto necesita cosechas Y vidrio también El vidrio ¿Dónde produzco yo el vidrio? Por cierto Lo acabo de mirar aquí Metales El vidrio debe ser aquí arriba ¿Verdad? Fábrica de vidrio Aquí están Las fábricas de vidrio Con minerales Lo que pasa es que probablemente No tengamos No tengamos Muchos minerales ¿No? ¿Tenemos por aquí algún almacén? Almacén equilibrado Vale Pero algún almacén de minerales ¿Eso tenemos? Hostia Que esto no tiene agua Así no No vamos a funcionar nunca Que cagada Este aquí podría haber estado funcionando Todo este tiempo Y no lo ha estado por mi culpa Vale Listo Tenemos Incluso vamos a hacer así ¿Vale? No tendría sentido No, esto no lo vamos a hacer Porque sería como picar por debajo Donde tiene que estar Por ahí sí Por ahí sí Vale Ahora esto va a producir más minerales Esto de aquí tiene minerales Pero no muchos en realidad O sea, no tenemos casi casi minerales almacenados Porque no hay No hay suficiente O sea, suficiente posibilidad de explotación Si lo piensas, ¿no? A ver, aquí este tengo Puesto esto Y ahora estoy pensando En que quizás podríamos hacer así Eso casi al revés Así para que sea recto Y aquí podríamos poner a lo mejor Algún otro de estos, ¿eh? De minerales No sé cómo van a funcionar También lo digo Porque a lo mejor no funcionan Bien porque Ahí Dos Y vamos a poner por aquí A lo mejor Algunos de estos pequeñitos O sea, es que Estos pueden entrar aquí, ¿eh? Realmente Ahí, esto va a ir bastante rápido También te digo Lo que es la producción Vale, vamos a hacer así Así Y ahora vamos a poner aquí en medio Pues uno Y otro pequeñito O incluso aquí podemos poner Ya que estamos Un almacén Un almacén de minerales Por ejemplo, por aquí No, porque esto es Demasiado Pero este quizás Este quizás si entra, ¿no? Este entra Pues ahí Vale, y este Equilibrado Recursos almacenados Pues podemos poner Si podemos poner minerales Metales Vidrio Pulsos fabricados Petrolíferos Ganaderos Forrestales Mineros Mineros, por ejemplo, ¿no? Puede tener sentido Que sean mineros Venga Y ahora hay que darles agua A estos ¿Cómo? Pues desde aquí Que es donde está La carretera Vamos a hacer así Y eso ya tendría agua Todo y ya va a funcionar Vamos para allá ¿Cómo andamos de electricidad? Por cierto Uf, pues vamos justito O sea, vamos a poner Una fábrica más De energía solar Por aquí Por nuestra zona De energía solar Que está aquí ¿Dónde vamos a ponerla? Pues aquí ¿No? Aquí justo Espera, ¿qué produce más? Pero claro Esta producía más, ¿no? La torre solar Producía más A ver, realmente Podríamos haber puesto Incluso una Una de Esto Puede ir ahí justo, ¿vale? Y ahora la electricidad De hecho Se va a unir igualmente ¿No? Sí, eso es Vale, así Para que tengamos más electricidad Tenemos ahora suficiente En cuanto al agua Tenemos Mira, la calefacción Tenemos poca Y disponibilidad de agua Si apareciera En un momento dado Aquí Tampoco te crees Que tengo mucha, ¿eh? Quizá podría Intentar Solucionar un poco esto Por si acaso Vamos a poner por aquí Una y dos ¿Se conecta automáticamente? Sí Vale, pues Incluso Otra más Tres, ¿vale? Para Drenar esto Aguas residuales Podemos poner aquí Vamos a hacer así Y por aquí tenemos Algunas de estas Que son bastante chulas Podemos poner aquí Es que me gusta la grande En realidad Pero para la grande Tengo que poner aquí Una, un poco más de De Algar esto un poco más Algar hasta aquí nos vale Y aquí podemos poner Aquí en agua Podemos poner otro par más De estas Una Y dos Ahí está Y lo conectamos Conectamos esto así Vale Y lo siguiente sería Central térmica Central geotérmica Por otra central geotérmica Ya no sabemos dónde Pues quizás aquí puede estar bien Ahí está Otra central geotérmica Y esta central geotérmica Unida aquí Ahí De hecho me gusta Porque así parece que hasta Incluso que pertenecen A la misma central Así que ahora mismo En cuanto a disponibilidad de agua Tenemos suficiente En cuanto a disponibilidad de calefacción También tenemos suficiente De hecho de sobra Aquí no tenemos agua en esto Pero vamos a solucionarlo Ya que estamos Ahí Y ahí Listo E incluso Ahí está Vale De lujo Pues se me ha ido el episodio Tiene tres minutos Para el siguiente episodio Que será el último Ya creo que sí o sí Vamos a intentar montar por aquí Pues más fábrica Ya digo No estamos teniendo Esa producción Porque no Ah mira, mira, mira Viene un tren por aquí Ya empiezan a venir Aquí vienen trenes Perfecto Ah vale Yo quería que si venían trenes Es aquí en En esta Vale yo creo que en el próximo Episodio vamos a hacer La unión de tren Con esa otra parte Vale, simplemente haremos la unión La traeremos por aquí Por encima probablemente Del Del agua Vendrá por aquí Caerá por aquí Y se meterá por aquí Y se unirá aquí Y con eso es suficiente Para ver si realmente Esa unión de tren Hace que el aeropuerto Que los trenes al aeropuerto Vayan más Y que sean un poco más Rentable y demás La estación de tren del aeropunto Así que Yo creo que nada Voy a dejar el episodio Ya por aquí Vamos a poner estas vistas Mientras nuestra zona industrial Mientras nos Mientras nos despedimos La zona industrial Está bastante chula Me hubiera gustado verla Fuera del 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 Snowfall Porque claro Si que es cierto Que al estar todo así Nevado Pues se ve un poco menos Voy a dejar el episodio por aquí Y el siguiente será el último Espero que os haya gustado la serie Que os esté gustando Si os está gustando Pues dan un like Y suscribíos Que a mi me ha ayudado muchísimo Para seguir generando vídeos Y nos vemos en el siguiente Chao amigos Chau 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 Chau